Música 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 No me vean de a que te acargar. 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 Mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué es el cargador? ¿El cargador? ¿El cargador? ¿El cargador? ¿O el cargador no deslizó? ¿El cargador no deslizó? ¿En la escala cuando se va a morir? ¿Qué es el cargador? ¿Ves? ¿A que el cargador no deslizó? ¿Ves? ¿Ves? ¿Es por eso que me has cinta? ¿La cara? ¿Es la cara? ¿Eso es el cargador? ¿Eso que es el cargador, que no loco deslizó? ¿El cargador? ¿Eso que el cargador nos dio el cargador? ¿C denn la cara? ¿A que el cargador? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Loçá. 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 el 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no La cara, los bolones están dejando después de quebrados. Se más está a descargar la cimentada. Los cara pasada, ¿verdad? No hay poeja, no. No hay que hacer nada. Es más fácil, la tenle a tener ahí y el otro. no se la va la perna no se la va la mano no se la va la mano no se la va la perna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para el petróleo más raro que fue achado a P1 era 3 mil metros de profundidad 3 mil metros ¿qué que estaba? ¿cara escarro, ponte y a poco? pero es ponte profundo, no es ponte común no, escarro, ponte y se cae ¿de repente lo hice? ¿cara escarro? ¿o que estaba en la boca? ¿cara escarro, ponte y a poco? ¿cara escarro, ponte y a poco, cuando al subió y y y y y . El petróleo es no lugar que no sale de piedras. Es como la agua. Porque la parte del Córdoba a é mucho, pero es tan grosso es muy grueso. el córdoba a bien de cavernas, es efortaba a bien de cavernas. No, no es mito, tu estásiche en la casa. ¡Gracias! un poco por qué no ente de ser un petróleo de una fraca también por qué no el la parte de la 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 porque no petróleo no sai só o óleo motor não sai sai o querosene sai a borracha querosene a gasolina o querosene de avião sai um bocado de tipo de tempero roupa essas camisas que são artificiais quase plástico remédio um monte de tipo de remédio é tirado do petróleo sai o gás botano são mais de 600 coisas que saem do petróleo na bomba ainda não tiraram não tá nem no outro né humm ele pode tirar do petróleo mas hoje eu não queria tirar porque senão a lama ia pra lá e arrumou lama pra lá ficassem as barras a gente não tem que fazer um furão no necinho prato humm mas vamos pra lá com o petróleo e vacilar até o topinho humm como é Marga tá todo parado bem ali olha tá saindo a rolar mais pra cá vem aqui ó vem aqui ó tem a rolar também vem aqui ó y